Llegamos a la playa Pimentel, donde vamos a encontrar miradores, malecón, el muelle y también el tradicional caballito de Totora por esta zona. También vamos a encontrar su artesanía representativa de la localidad y su gastronomía regional aquí alrededores de esta playa. Si te encuentras por el norte no debes dejar de venir a conocer la playa Pimentel. Es ideal para visitarlo en cualquier mes del año. La infraestructura turística ha sido modificada propiciando para la actualidad contar con un atractivo malecón donde se ubican las áreas de paseo y puestos de venta de artesanía. Nos va a permitir apreciar una excelente vista panorámica del balneario. En un principio se construyó este muelle con el fin de permitir el transporte y el comercio de diversos productos de la zona con otros lugares del país y también del extranjero. Actualmente la usan para pescar y de atractivo turístico. Actualmente la usan para pescar y de atractivo turístico. Actualmente la usan para pescar y de atractivo turístico. Actualmente los buscan las manchas de partidos turísticos han sido rodeados por la zona con otros lugares Con el centro de la noche. El muelle de Pimentel fue modificado y transformado también en el malecón de la playa Pimentel. Por eso que es un gran atractivo turístico, muy frecuentado. En esta playa se pueden practicar diversas actividades. Sus olas son aptas para el surf y otros deportes acuáticos sobre tablas. Cuenta con una buena calidad microbiológica del agua, playas limpias, cuentan con recipientes para residuos sólidos y sus servicios higiénicos están operativos y en buenas condiciones. Y no podría faltar estos puestos de artesanías donde nos van a ofrecer llevarnos un recuerdo, un bonito recuerdo de esta zona, esta artesanía regional norteña. ¿Cuál es esta pulsera? ¿Cinco? Su barco. ¿Diez soles? Está bonito. Luego de haber recorrido esta zona y estos puestos de artesanía, lo vamos a dirigir hacia la zona norte. Para conocer y ver qué más encontramos. Y luego bajamos a la playa y vamos a cruzar lo que es el muelle. Y luego dirigirnos a la zona sur porque más abajo he visto que hay los caballitos de Totoras que están alquilando para poder pasearse dentro del mar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Estamos apreciando el deporte de aventura, el paseo con los cuatrimotos y muy cerca de ahí también están los caballitos de Totoras.